Y cambiamos el contexto informativo ayer, un nuevo ataque en el sistema penitenciario, lo cual pues tiene una serie de consecuencias en estos días. Y precisamente una de estas consecuencias es la irregularidad en el transporte de los privados de libertad desde los centros carcelarios hasta la torre de tribunales. ¿Qué es lo que pasará? ¿Cómo se está manejando? ¿Cuáles serán las normas, las medidas de seguridad que se están adoptando tras todo esto? Así que nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro equipo, quien investiga. Ahí está la periodista Vivian Vázquez con nosotros, dándonos los detalles. Vivian, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días. Nos hemos trasladado a la torre de tribunales para verificar en este caso el traslado de privados de libertad que se está haciendo. Quiero hacerles mención que luego de los ataques que se dieron ayer en contra de las unidades del sistema penitenciario, pues este servicio ha quedado de forma irregular. Hacia algunos instantes nos hemos comunicado con Rudy Esquivel, quien es el portavoz del sistema penitenciario y nos ha manifestado que las autoridades han emitido la alerta para que este servicio se haga con casos, en este caso que sí deban venir hacia la torre de tribunales. De lo contrario, pues ningún privado de libertad estaría saliendo de las diferentes cárceles del país para llegar a las audiencias de torre de tribunales. Esto para evitar nuevos ataques. Él hace mención que desde el año pasado se ha reforzado la seguridad, tomando en cuenta todas las situaciones que se han vivido con las pandillas, en este caso del barrio 18. Recordemos que son varias amenazas las que este grupo de personas ha enviado tanto al sistema penitenciario como a otras instituciones de gobierno a raíz de todas las requisas que se han efectuado precisamente en el sector 11 del preventivo de la zona 18 y otras medidas, como la suspensión de la visita para todas estas personas. A raíz de esta situación que se viene dando desde el año pasado, pues se ha reforzado la seguridad para todas estas unidades del sistema penitenciario y el servicio, en este caso del traslado de privados de libertad hacia torre de tribunales también ha sido bastante irregular. Pero hoy asegura que serán menos los privados de libertad que serán trasladados por este tema que se ha dado. Ayer fueron varios ataques los que se registraron en contra de las unidades del sistema penitenciario. Sin embargo, afortunadamente y por el actuar inmediato de los agentes de la Policía Nacional Civil, se logra dar con tres responsables, en este caso del barrio 18, quienes tendrían planificado atacar a los trabajadores del sistema penitenciario. Así que esta es la información que nosotros podemos trasladar desde torre de tribunales en el tiempo que nosotros hemos transmitido esto en vivo, pues no hemos visto ninguna unidad del sistema penitenciario que venga con privados de libertad, a raíz de lo que les he explicado, que no se está brindando este servicio. Yo con este reporte regreso a los estudios principales.